¡Hola! Mi nombre es Ana Lucía, estoy en la exhibición de Tormenta. Hola, soy Andrea y nos estamos en la exhibición de Tormenta. A mí me gustó la exhibición de Tormenta porque el aire nos provocó mucho frío y estuvo muy padre. Me gustó de la Tormenta, es que mucho aire estaba soplando y los sonidos. Reportando para Roda Noticias, mi nombre es Ana Lucía. Y mi nombre es Andrea. Adiós.